Estamos orgullosos de poder estarlos apoyando en este momento tan complicado. Buenas tardes, mi nombre es Oscar René Domínguez Moreno, vengo del estado de Durango, de México. Hemos venido aquí con ustedes a poderlos apoyar desde el día 5. Es el segundo contingente de 100 mexicanos que venimos a apoyar a los hermanos canadienses en este problema complicado que tienen sobre los incendios forestales. Para mí es la segunda vez que estoy en el país de Canadá. He estado en la provincia de Ontario, estuve también en bici en 2018 y ahora por tercera vez estoy aquí apoyando. Para nosotros los mexicanos es siempre un placer y un honor poder apoyar a los hermanos canadienses que nos han unido siempre a la distancia, la amistad, la fraternidad. Y tanto para mí como para los integrantes de mi brigada estamos orgullosos de poder estarlos apoyando en este momento tan complicado y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, dejando nuestra mejor experiencia y tratando de apoyarles en salvaguardar sus recursos naturales. Para nosotros siempre es muy confortable trabajar con los hermanos canadienses, personas muy cálidas, agradables, abiertas a la diversidad. Y eso nos compromete a nosotros de manera moral y como personas de hacer la mejor función y el mejor esfuerzo para poderles apoyar en estos momentos tan complicados en el combate a los incendios forestales. Todos nos sentimos bastante agradables por esa calidez que tienen los canadienses, personas incluyentes, buenas personas que hacen sentir un poco menos la lejanía de casa. Es difícil dejar atrás a la casa pero creemos que debemos estar aquí ayudando a los hermanos canadienses y estamos haciendo el mejor esfuerzo. Estamos procurando abreviar en la contención de los incendios y trabajando hombro con hombro con los hermanos canadienses que siempre hemos sido bien recibidos y trabajamos como se debe ser en el tema de incendios forestales, como una unidad de trabajo que prevé seguridad ante todo y eficiencia en el combate a los incendios forestales. Hola, mi nombre es Sandra Mota Ruiz, vengo del estado de Veracruz, estoy en el municipio de Perote, estoy en la brigada Alfa 11 y tengo ocho años de experiencia como combatiente forestal. Para mí es un gran orgullo estar combatiendo en este país que es Canadá. Me siento muy orgullosa de mí como mujer y poder trabajar a la par con los canadienses. ¿Qué tal? Soy Ricardo García Pacheco, soy el líder de la brigada Charlie 177. Somos, componemos una brigada de 20 elementos, tenemos siete días ya participando en la línea, nos hemos ido acoplando poco a poco. He tenido buenas experiencias hasta el momento, buenas experiencias que hemos logrado con mi equipo sacar adelante ya que de donde yo provengo pues el tipo de vegetación, el tipo de topografía es muy similar a la del estado de donde yo vengo. Soy mexicano, vengo de México, del estado de Durango. Son topografías muy similares a las que estamos aquí en la economía británica, en cuanto a vegetación, en cuanto a terreno, son muy similares. Esto me ha permitido a mí poder liderar al equipo y pedirle cosas que sé que se pueden lograr pues porque son cosas a las que estamos acostumbrados. Y a lo que estoy acostumbrado pues a participar me ha permitido cumplir con los objetivos que hasta ahorita se nos han asignado pues en cada periodo de acero.